Es el secretario de turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinete. Gracias por tu tiempo, Alejandro. Por favor, Antonio. Quería saber si este fin de semana largo, de alguna forma representó una suerte de termómetro o permitió visualizar qué le espera para un sector tan castigado de gastronomía, hotelería, turismo, etcétera, etcétera, de aquí a lo que se viene, ¿no? Por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, la verdad que fue mucho mejor de lo que esperábamos. Vos sabés que fue un año dificilísimo para todos aquellos de la cadena El Valor del turismo. Nosotros trabajamos mucho para tratar de ayudar a que se llegue a este momento de reapertura, pero lo que nos dejó fue primero una enseñanza de empezar a tomar al turismo como un actor económico importante y destacado dentro de la provincia de Santa Fe. Ese fue el alineamiento que puso Omar Perotti cuando me convocó y cuando incluso lo hizo expreso los primeros días de asumir como gobernador de la provincia de Santa Fe. Y no estábamos equivocados. Hoy podemos decir que no podíamos tener dos meses con subfacturación en las grandes ciudades, como Rosario, como Santa Fe, que el turismo que representa en Entre Ríos y en Corrientes gran parte de su Producto Bruto Interno, o Producto Geográfico Interno, que así se denomina, en la provincia de Santa Fe, con los mismos recursos, con más recursos, porque de hecho tenemos el litoral más grande a nivel provincial de la Argentina, no tenga el mismo impacto. Y eso era una falta de decisión política. Esa decisión política, de política de Estado, no solamente la tiene que imponer un administrador de turno, como puede ser el gobernador, sino la clase dirigente primero, y la clase dirigente política la acepta. La compartimos con Cató, con Pablo Kavkin, como representantes de las dos ciudades más importantes, para mencionar a usted algunos. Y también lo toman los empresarios y los trabajadores. O sea, no solamente nosotros estamos hablando de que proponemos que esto sea y derrame, no solamente en la cadena de valor del turismo en forma directa, sino también en toda la economía. Y con el plan, por ejemplo, de Santa Fe Plus, lo que nosotros fuimos también incorporando con la marca Productos de mi Tierra, que es una marca de la provincia de Santa Fe, donde nosotros valoramos y ponemos el acento en las economías regionales y en las producciones socialmente relevantes, que son necesarias para mantener el tejido social. La vamos a incorporar como parte de una campaña de difusión de estos productos, de venta en los puntos de los alojamientos en los cuales llegan los turistas. En definitiva, estamos tratando de hacer el plan más integral para que lo veamos como algo beneficioso para toda la provincia. Alejandro, ¿ustedes pudieron determinar qué tipo de turismo se movió? O sea, ¿desde dónde a dónde? Si fue provincial, interprovincial. ¿Qué tipo de turismo eligió este fin de semana largo? Si fue de hotel, si fue de casa quinta, si fue de casa contra el río. ¿Pudieron ver? Sí, lo tenemos muy claro. El primer dato, si querés que vayamos por números, llegaron a la provincia de Santa Fe autos livianos, sacan los colectivos, sacan los camiones, 36.000 vehículos registrados livianos que ingresaron. ¿De qué fueron de afuera? ¿De afuera de la provincia? De vehículos que estaban fuera de la provincia y que llegaron en este fin de semana largo. Si hacés el número por tres, por cuatro que venían, algunos vendrán por algún motivo. La gran mayoría era para hacer... 100.000, 120.000 personas. Exactamente. Testeados los 36.000 vehículos que han ingresado. Si vos me preguntás, ¿a dónde fueron? Nosotros tuvimos ocupación en todo lo que es desde Coronda, Santo Tomé, hasta Rosario, todo lo que es el complejo de Cabañas, ocupados entre un 85 y un 90%. Con algunos lugares del 100%. Cosa que nos sorprendió considerablemente. La Ruta 1, el corredor de la Ruta 1, del Rincón, hacia Puerto Piracuacito, inclusive, en el límite con el Chaco, que es un lugar que es una belleza, ocupación en Villocampo 100%. Santa Rosa de Calchines, Calla Está, antes Bencon, obviamente, Saladero Cabal, Román, Elvesia, Alejandra, con una ocupación entre el 85 y el 90%. Me dicen, te lo comento por ser secretario del área, que prácticamente enero está todo vendido. Está todo vendido. Te dicen bien. O sea que, agregarle este fenómeno de las Casas Quintas, agregarle lo que pasó, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que sí abrimos al turismo nacional. Santa Fe se incorpora, Ciudad de Santa Fe se incorpora a partir del 21 de diciembre, igual que el resto, centro-norte de la provincia de Santa Fe. En Rosario, si yo, vos me decís, cerrá los ojos y decime, ¿cómo es Rosario un fin de semana largo? Abrí los ojos y contame. Yo te digo, no hay nadie en la calle, no se vende nada, ciudad fantasma. Bueno, lo que tuvimos nosotros en la ciudad de Rosario, tuvimos, en algunos rubros, récord de ventas con respecto a lo que venían con fines de semana anteriores. O sea, o fue mucho menor la gente que se fue, o compensó la gente que se fue con la que vino. Y tuvimos como fenómeno de venta, tangible, un muy buen movimiento. Vos me decís, en hoteles en Rosario, yo te digo, tuvimos desde el 15% hasta el 50% de ocupación. Es cierto que todavía no abrieron, nos falta casi un 25% de hoteles que abran. Porque, bueno, muchos de ellos mensuraban que era mejor tenerlo cerrado que tenerlo abierto y no vender habitaciones. Pero, por ejemplo, un hotel cinco estrellas de los más conocidos de la ciudad de Rosario, que está en Puerto Norte, me decía que, antes incluso de que nosotros anunciáramos, ya tenían 30 a 40 habitaciones vendidas, reservadas. Pensaban abrir después de Navidad y van a adelantar la apertura. Hay que haber un fenómeno, ¿no? Que tal vez la pandemia generó una suerte de ahorro para algunos sectores que pueden ahorrarse al 5% de su salario o el 10%, pero que la pandemia hizo que no saliera a gastar los fines de semana o no comprara ropa porque no había ninguna fiesta para mostrar la ropa o calzado. Y ha generado un dinero que me parece que esto, el tema de que la vacuna está cerca y el tema de que por ahí uno se puede ir a una casa de fin de semana en su burbuja familiar y está tranquilo, me parece que auspicia auspicia un turismo interesante este año. Bueno, es muy cierto lo que vos decís, además hicimos acciones para potenciar eso. O sea, por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe, y no me equivoco en decirlo, y no lo digo con petulancia, sino como descriptivo, hace más de un mes y medio que estamos en una campaña nacional muy importante, en los principales medios de la Argentina, convocando para que vengan aquí. Estamos tratando de hacer una, terminada de cerrar para hacer campañas en la costa atlántica para que vengan a visitarnos a la provincia de Santa Fe. O sea, salimos a disputar el mercado y vos sabés que mi origen estaba vinculado a un supermercado, pequeño supermercadito que tenía mi viejo, en la cual aprendí muchas cosas. La primera era cómo se ponen los productos en una góndola, dónde ponemos el azúcar lejos de las cajas porque tendrían que hacerte recorrer todo el supermercado y que llegues al producto en el cual yo no iba a ganar mucho dinero. ¿Por qué te digo esto? Traigo a cuento esto porque nosotros tenemos además de la belleza natural que es indiscutible muchos me dicen ¿qué tiene Santa Fe? No tenemos mar y no tenemos montaña. Tenemos el quinto río más importante del mundo y tenemos uno de los estuarios más bellos y humedales más bellos de la Argentina. Tenemos tres sitios Ramsar internacionales de humedales y vos traes a un mendocino que ve el río y se vuelve loco a donde estás vos en Coronda. Sí, 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 ocurre, ocurre. Que te vaya a salir de los cabales. Cualquier persona que viva en zona de montaña donde hay un hilito le impresiona ver un río. Sí, sí. Cuando lo ves por primera vez como cuando vos al mar. Cuando ves el estuario. Cuando ves el mar y lo ves por primera vez al mar te da lo mismo. Claro. Y a un Cordoba le va a pasar lo mismo. Entonces nosotros tenemos que primero cambiar el chip de pensar que efectivamente tenemos algo. La segunda cuestión era la promoción y la tercera y ahí vengo a lo del supermercado tenemos que tener precios. Somos un destino emergente. Ahora no porque no lo vendimos porque vos me decís que está ocupado 100% y va a estar ocupado 100% pero tenemos que llevar esto un escalón más arriba y para eso necesitamos precios. por eso la llamamos Santa Fe Plus Antonio y por eso no te va a sorprender de que venga la gente aquí porque tanto Rosario como Santa Fe no pueden ser ciudades fantasmas en enero y en febrero. Cada tres noches que vos pagaste bonifican una más además de Santa Fe Plus perdón además del previaje. entonces te dan el 50% a un porteño le devuelven en la billetera electrónica del Banco Nación el 50% y además vos de cada tres noches que pagaste bonifico una noche más y si venís a la cabaña de cada seis noches te bonifico una más entonces por precio y además te digo si venís y te fijás en cada uno de los comercios que están adheridos vas a encontrar descuentos en ropa en regalería en gastronomía y van a ser descuentos muy interesantes vamos a buscar turista por turista para que cuando venga a Santa Fe diga che gasté muchísimo menos que cualquier otro lugar de la Argentina y la pasé fantástico esa es la ingeniería que incluso estuvimos presentando en el día de hoy con Juan Marcos Javier lo hicimos en Rosario vamos a ir a Reconquista pero creo que de a poquito y en esto el rol que que tienen los comunicadores sociales y sabes que pondrán mucho el laburo porque porque venimos de ese de ese palo nos han nos han ayudado al principio yo recuerdo que la primera nota era viste che con una media sonrisa que podés hacer ahora dicen bueno la pandemia ayudó como vos decías seguro pero te dicen bueno a lo mejor la verdad que tenemos cosas como para para llevarla adelante y los propios empresarios comerciantes recién acabo de cortar antes de hablar contigo estaba hablando con un empresario que decidió poner un recorrido turístico con tres micros descapotables como lo tenés en Londres como lo tenés en Cava somos una de las primeras que tenemos a nivel del interior de la Argentina que además cada uno o sea que solamente para en los destinos turísticos destacados de la ciudad de Rosario y Gran Rosario y que además podés ponerlo con los taxis náutico entonces en una de las paradas te bajás de ese micro si querés seguir dando vueltas o si no te cruzás con el mismo ticket a ese taxi náutico que hay 22 lanchas que hacen ese servicio y te cruzás a la isla y vas al Pimpoyal y tenés un campo de mil hectáreas y disfrutás de una recorrida de caballo con tus hijos y lo invirtió cuando estábamos en medio de la pandemia o en la primera cadena internacional que llegó a la ciudad de Rosario en el año 2000 lo cargábamos con Pablo Hapkin y decíamos che abrieron en el 2000 y estalló el país invierten viene la pandemia invierten en la próxima el fin del mundo no por lo menos para prepararnos de cómo venían invirtieron 350 millones de pesos estando cerrados es una familia rosarina que tiene dos hoteles lo pusieron a nuevo totalmente dejaron la cáscara y todo lo que es revestimiento alfombra en todo el hotel lo hicieron a nuevo siete pisos a nuevo creo que estamos en vísperas de entender el turismo como un verdadero motor económico que realmente sea bueno un negocio para ello y que me genere empleo en última instancia el único pedido de Omar Perotti y que entendemos como dirigentes políticos es que si no generamos empleo en la peor crisis de la República Argentina de derecha de izquierda de donde sea a la gente le importa poco creo que tenemos que la verdad que la pandemia no nos ayudó pero nos van a jugar por la cantidad de empleo real que podamos conseguir la última pregunta Alejandro tiene que ver con que si viene alguien de otra provincia a la provincia de Santa Fe va qué requisitos necesita para para entrar y quedarse unos días los menos estamos entre las provincias que menos cosas piden y le hicimos precisamente nada de lo que te estoy comentando o sea nosotros necesitamos y asumir por parte del Estado los riesgos que eso significa lo único que necesitas es tener la aplicación de circulación que entrega el gobierno nacional que se llama verano que está en la página oficial del gobierno www.argentina.gov.ar ahí tenés barra verano te sentás en esa aplicación la llenás y además cuando llegás a Santa Fe antes de venir te bajás la aplicación COVID y ya con eso podés circular por el territorio de Santa Fe bueno la verdad que la conversación no hace más que ratificar alguna que tuvimos en abril mayo donde decíamos que esto podía ocurrir o sea que de pronto el COVID iba a hacer que la gente no viajara al exterior la gente se moviera en lugares seguros y por eso seguramente mucha inversión que apareció que vio también en abril mayo no va a decir que no escucha a nosotros sería una tontera te agradezco mucho tu tiempo como siempre Alejandro y bueno si ya no no te veo felices fiestas y que arranquemos un mejor año te agradezco mucho a vos la invitación querido amigo y te dejo un cariño para vos tu familia si no nos volvemos a encontrar y ojalá sea recorriendo la provincia de Santa Fe y espero que pronto podamos hacer una recorrida con los periodistas para diferentes lugares para ver los diferentes lugares de nuestra provincia y más que traer periodistas afuera lo que yo tengo ganas es que los propios periodistas comunicadores de la provincia la puedan recorrer desde una forma diferente así que a lo mejor en el enero si tenés ganas y tiempo hacemos una pequeña recorrida un abrazo grande de nuevo chau chau un gran cariño chau chau